Únicamente estoy tratando de viajar a Buenos Aires para ver si hay algún funcionario de seguridad, ya que los funcionarios de la provincia no me recibió ninguno, me puede recibir y tratar de un poco de agilizar esto. Ya vendí algunas cosas que para mí eran muy arraigadas en mi familia, pero me voy a seguir moviendo, soy el padre. ¿La marcha cuándo se va a llevar a cabo? Yo creo que se va a hacer el viernes, esta mañana casualmente me estaban preguntando, yo desconozco porque en realidad la están haciendo los amigos y amigas de ella, pero bueno, si es el viernes yo voy a participar y espero que la justicia pueda actuar en consecuencia y ver si por ahí podemos tener alguna respuesta, porque sinceramente estoy destrozado.